Compromiso con Aragón ha presentado un programa autonómico que plantea una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis económica. Desde esta formación política consideran que es necesario actuar de manera inmediata, sobre todo a la hora de apoyar al tejido empresarial. Para ello proponen fusionar todas las sociedades públicas, como es el caso de Avalia, Sodiar o el Instituto Aragonés de Fomento, y hacerlas más operativas. Pero que en este momento, dada la diversidad y la dispersión que hay de todos estos medios, de ninguna manera responden a lo que la sociedad pretende y a lo que el mundo empresarial, el tejido empresarial demanda. Y el ejemplo claro lo tenemos con el Matadero de Calamocha, una instalación que va a costar más de 6 millones de euros cerrarla y que, sin embargo, habiendo podido, con esta sociedad que nosotros proponemos, entrar en el capital social y, por supuesto, viendo que los números hicieran viable la situación del Matadero, hubiera sido perfectamente posible el haberlo mantenido abierto. Además, quieren acabar con el clientelismo político potenciando la autonomía de los ayuntamientos. Deberían de ser los propios ayuntamientos que tengan capacidad y, si no, a través de organismos interpuestos, como podrían ser comarcas o diputaciones, los que llevaran este tipo de políticas, pero que los ayuntamientos tuvieran la financiación necesaria para hacer las acciones que en este momento son competencia suya. Esto lo único que hace es dar las subvenciones de forma, digamos, aleatoria, completamente caciquil, y lo que hace es cultivar un clientelismo político, que es lo que le viene bien a algunos partidos políticos, pero que, compromiso con Aragón, denunciamos y no estamos de acuerdo en absoluto con esta situación. La austeridad de las instituciones, así como la distribución de competencias entre administraciones, el desarrollo de políticas de inclusión social y la creación de un pacto entre todos los partidos políticos para reclamar las infraestructuras que Teruel necesita, completan el programa autonómico.